¡Bienvenido o bienvenida a Aprendiendo Juntos A! Me alegra muchísimo de que estés aquí. En este vídeo vamos a repasar sacando decimales en la división larga usando el método 1. ¡Mira! Walter, nuestro amigo Mojituti, ha venido a ayudarnos. ¡Hola, Walter! Walter, a veces a la hora de dividir preferimos expresar nuestras respuestas con decimales en vez de que contengan fracciones o de que contengan restos. Walter, ¿cuánto da 201 dividido entre 4? Tranquilo, Walter. Resolvámoslo juntos. Walter, usaremos el método 1 para resolver este problema. Y lo primero que vamos a hacer es reorganizar nuestros números. Walter, el dividendo se coloca a la derecha. El divisor se coloca a la izquierda. El divisor y el dividendo se separan con un ángulo divisor, al cual a veces llamaremos simplemente ángulo. Entonces, ¿cuántas veces cabe 4 en 2? 0, bien hecho, Walter. 4 por 0 es igual a 0. Walter, podemos ver que el 4 no cabe en el 2. No necesitamos escribirlo para averiguarlo. Cuando el divisor no cabe en el primer dígito del dividendo y nos damos cuenta, en vez de trabajar con el primer dígito, podemos trabajar con los primeros 2 dígitos. Walter, en vez de preguntar cuántas veces cabe el 4 en 2, podemos preguntar cuántas veces cabe el 4 en 20. 5. Buen trabajo, Walter. 4 por 5 es igual a 20. Cuando lo hacemos de esta manera, debemos tener el cuidado de escribir el 5 en la columna correcta, en la misma columna que el 0. Ahora, escribamos la respuesta de la multiplicación debajo del 20 y restémosla del 20. 20. 20 menos 20 es igual a... 0. ¡Muy bien, Walter! Walter, ahora bajemos el 1 en 201. Escribamos el 1 después de la diferencia 0. Walter, ¿cuántas veces cabe el 4 en 1? 0. 0. ¡Bien hecho, Walter! 4 por 0 es igual a 0. Escribamos el 0 por encima del ángulo al lado derecho del 5 en la misma columna que el 1. Ahora, escribamos la respuesta de la multiplicación debajo del 1 y restémosla del 1. 1 menos 0 es igual a... 1. ¡Muy bien, Walter! Walter, ¿cuántas veces cabe el 4 en 1? 1. ¡Cero! ¡Gran trabajo, Walter! Un momento, Walter. No hay nada después del 1 en 201 para bajar. O lo hay. Walter, al final de todo número entero, hay una... ...coma decimal. ¡Bien hecho, Walter! Y después de la coma decimal, encontraremos todos los ceros. Muy bien, Walter, que necesitamos para continuar trabajando. Entonces, Walter, para continuar trabajando con nuestra división, escribiremos la coma decimal junto con el primer cero, después del uno. Muy bien, Walter. Walter, para mostrar que estamos trabajando con decimales, es correcto, Walter. Escribimos una coma decimal después del cero en cincuenta. Walter, ahora bajamos el cero que acabamos de escribir. Escribimos el cero después de la... Diferencia uno. Bien hecho, Walter. Ahora podemos preguntar, ¿cuántas veces cabe el cuatro en diez? Escribimos el dos por encima del ángulo al lado derecho de la coma decimal en la misma columna que el cero. Ahora, escribamos el ocho. Y restémoslo. Diez menos ocho es igual a... Dos. Muy bien, Walter. Walter, ¿cuántas veces cabe el cuatro en dos? Cero. Es correcto, Walter. Walter, escribamos otro cero. Después de doscientos uno coma cero. Bajémoslo. Y escribámoslo después de la diferencia dos. Ahora podemos preguntar, ¿cuántas veces cabe el cuatro en veinte? Cinco. Muy bien, Walter. Cuatro por cinco es igual a veinte. Escribamos el cinco por encima del ángulo al lado derecho del dos en la misma columna que el cero. Ahora, escribamos el veinte y restémoslo. Veinte menos veinte es igual a... Cero es correcto, Walter. Mira, Walter. Mira, Walter. Nuestro resultado es cero y no hay nada más que dividir. Ahora podemos detenernos. Nuestra respuesta es cincuenta coma veinticinco. ¡Excelente trabajo, Walter! Si este método no te resulta familiar, revisa el video División Larga Sacando Decimales Método 2, donde Lola, nuestra amiga Mojituti, nos ayudará. O bien, intentémoslo otra vez. Si tienes el libro de ejercicios para este video, ahora es cuando lo debes sacar. Puedes detener el video en cualquier momento mientras trabajas la materia en el libro. Walter, averigüemos cuánto da setecientos cincuenta y nueve dividido entre seis. Primero, reorganicemos nuestros números. Walter, el dividendo va a la derecha. El divisor va a la izquierda. El divisor y el dividendo están separados por un ángulo divisor. Walter, ¿cuántas veces cabe el seis en siete? ¡Una! Bien hecho, Walter. Seis por uno es igual a seis. Escribamos el uno por encima del ángulo por encima del dividendo en la misma columna del siete. Ahora, escribamos la respuesta de la multiplicación debajo del siete. Y restémosla del siete. Siete menos seis es igual a... ¡Uno! Muy bien, Walter. Walter, ahora bajemos el cinco en setecientos cincuenta y nueve. Escribamos el cinco después de la diferencia uno. Ahora, podemos preguntar, ¿cuántas veces cabe el seis en quince? ¡Dos! ¡Gran trabajo, Walter! Seis por dos es igual a doce. Escribamos el dos por encima del ángulo al lado derecho del uno en la misma columna que el cinco. Ahora, escribamos el doce y restémoslo. ¿Cuántas veces cabe el seis en treinta y nueve? Escribamos el nueve después de la diferencia tres. Ahora, podemos preguntar, ¿cuántas veces cabe el seis en treinta y nueve? ¡Seis! ¡Gran trabajo, Walter! Seis por seis es igual a treinta y seis. Escribamos el seis por encima del ángulo a la derecha del dos en la misma columna que el nueve. Ahora, escribamos el treinta y seis y restémoslo. Treinta y nueve menos treinta y seis es igual a tres. ¡Muy bien, Walter! Walter, ¿cuántas veces cabe el seis en tres? ¡Cero! ¡Gran trabajo, Walter! ¡Un momento, Walter! ¡No hay nada después del nueve en setecientos cincuenta y nueve para bajar! ¡O lo hay! Walter, recordá que al final de todo número entero hay una coma decimal. ¡Muy bien, Walter! Y que después de la coma decimal encontraremos todos los ceros. Muy bien, Walter, ¿qué necesitamos para continuar trabajando? Entonces, Walter, para continuar trabajando con nuestra división, escribiremos la coma decimal junto con el primer cero después del nueve. Muy bien, Walter, Walter, para mostrar que estamos trabajando con decimales, es correcto, Walter, escribimos una coma decimal después del seis en ciento veintiséis. Walter, ahora bajamos el cero que acabamos de escribir. Escribimos el cero después de la diferencia tres. Ahora podemos preguntar, ¿cuántas veces cabe el seis en treinta? Cinco. Muy bien, Walter, seis por cinco es igual a treinta. Escribamos el cinco por encima del ángulo al lado derecho de la coma decimal en la misma columna del cero. Ahora escribamos el treinta y restémoslo. Treinta menos treinta es igual a cero. Cero es correcto, Walter. Mira, Walter, nuestro resultado es cero y no hay nada más que dividir. Ahora podemos detenernos. Nuestra respuesta es cero y no hay nada más que dividir. Tiento veintiséis coma cinco. Excelente trabajo, Walter. Creo que captas la idea. Muchas gracias por ver el video y por favor mantente sintonizado para videos venideros. Para más videos grandiosos visita aprendiendo juntos a punto com. Si ya tenés el libro de ejercicios, continúa con los problemas y muchísimas gracias por tu apoyo. Pero si no lo tenés, conseguí el libro de ejercicios que acompaña este video. Encontrarás el vínculo abajo en la descripción o al visitar aprendiendo juntos a punto com. Tal vez te gustaría adquirir a Walter o a tu personaje favorito de Mojituti. Para mayor información visita mojituti.org Por favor suscríbete para que no te perdas ninguno de nuestros videos venideros. Y que no se te olvide de darle click al botón de me gusta. Nos vemos pronto. Ah, por cierto. ¿Te gustan los rompecabezas? Encontrarás tu rompecabezas en los rompecabezas de vista. Escanea el código QR o encontrá el vínculo abajo en la descripción. O al visitar aprendiendo juntos a punto com. ¡SUSPRESPACA! Los rompecabezas de pronto un video. ¡Vamos! Los rompecabezas en los rompecabezas. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.